¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video nuevo con el Mexican Trucker, amigos. Hoy traemos un video diferente, muchachos. Este es un video de soporte y ayuda para toda la gente que está jugando lo que es el American Truck Simulator y tiene problemas con sus mapas de México. Se ven que el juego se acaba de actualizar hace unos días, semanas. No sé, yo estoy grabando esto el día 15, 16 de noviembre del 2020, donde recientemente se acaba de liberar el DLC de Colorado. Se acaba también de sacar la versión 1.39 del American Truck Simulator y hace aproximadamente 2-3 semanas en México Extremo acaba de lanzar la beta número 5 del estado de Chihuahua, amigos. Y bueno, primeramente lo que voy a hacer ahorita es explicarles cómo activar, cómo descargar, cómo activar, cómo instalar el mapa, ¿no? ¿Sale? Así que, pues bienvenidos. Hello everybody, welcome for this new video. I'm going to explain Soho, install, download, and activate Mexico Extremo Map. So, sorry for my bad English. Really, I don't speak nothing in English, but I try and explain to you. So, please, put your attention and let's go. Vamos a abrir el mapa. I'm going to open the game. Vamos a abrir el juego. Estoy haciéndolo como que en doble idioma, pero pues el inglés no es lo mío realmente. Únicamente como referencia para la gente que no habla español y que de pronto se encontró este video. Y ojalá les sirva, ¿no? Ojalá, ojalá les funcione, ¿no? Vamos a primeramente mostrarles de qué se trata. Vamos a, I'm going to show you where is the Mexico map. So, sale. Vamos a olvidar, por ejemplo, esta mercancía que tenemos. Vamos allá a cancelarla. Traemos una ruta por ahí pendiente. Vamos a cancelarla. ¿Sale? Y vamos a cancelar mi mapa para que vean cómo tengo el mapa. Vamos a ir primeramente a la parte de Estados Unidos, ¿sale? This is a map stock. Este es el mapa stock, ¿correcto? This is a new DLC. This is a new DLC. El nuevo DLC es este de Colorado, ¿correcto? Tenemos todos los DLCs hasta el momento. Washington, Oregon, Utah, Colorado, en fin. Todo lo que ha salido lo tenemos activado, ¿sale, amigos? Y si notan, en esta parte de California se ven más carreteras. Eso no viene así de fábrica. This part is a mod. This is a Sierra Nevada mod, ¿sale? Entonces este es el mapa de Sierra Nevada. This part is another mod. This is a past mod, ¿sale? Es una zona aquí de Estados Unidos, el centro Yuma. This is a mod, ¿sale? Este es un mod, ¿correcto? Esta parte que está acá, this part is a Mexico Base Map. This is a Viva Mexico Legacy. Así es como se llama este mapa, Viva Mexico Legacy. Esta zona que está acá se llama México Extremo. This is a Mexico Extremo Map. Esto que está acá, this part, is a another mod. It's a Mexi Map. It's a mod edit by Jordi. Es un mapa. Es un mod editado por el buen Jordi, co-colaborador de México Extremo, de manera externa. Y this part is a new update by Reforma Team or Mexico Extremo is the same. México Extremo y Reforma Team es lo mismo, ¿sale? Esta es la nueva actualización, ¿sale? Así como lo tengo ahorita, así como lo ven, únicamente les va a aparecer para la gente que tiene el mod de pago. This is only for the... This... This way... This map, this part, is only for the paid mod. So, this is a pay mod, ¿sale? If you don't have a pay mod, you only can have this part, ¿sale? Solamente vas a poder tener esta parte si no tienes estos mods, ¿sale? O sea, esto que está todo en amarillo no lo tendrás si no lo tienes de pago, ¿correcto? Y yo te les voy a enseñar de dónde se descarga y cómo es el orden de los mapas, ¿sale? Así que vámonos. Vámonos a ver de dónde descargamos los mapas de México y cómo se acomodan, ¿correcto? Así que, bueno, vamos a esperar que abra un poquito mi gestor de mods. Es un poquito lento. ¿Sale? Así que, bueno, vamos a dar unos segunditos que esta cosa jale. ¡Correcto! Ahora sí, vamos a mostrarles, amigos. Vamos a capturar pantalla. Ajá. Dije, vamos a capturar pantalla. No sé por qué no se ve la pantalla. Espérenme. Me anda dejando en mal esto. Capturar pantalla, ¿no? Por aquí lo tenemos. Espérenme. Pum, 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 pum. Ahí está. Sorry. Ok. Vamos a abrir en su navegador. Chrome. Microsoft Edge. I don't know. This is way for download Mexico's Terminal Map. So, en el buscador, amigos, vamos a escribir, eh, reforma, reforma, team. ¿Sale? Y, for me, para mí, es the first result, ¿sale? Para mí es el primer resultado, team reforma, ¿correcto? Vamos a entrar aquí. Esta es la página oficial de México Extremo de team reforma. This is an official page for download all mods, ¿sale? Está en dos idiomas, lógicamente. Es en English and Spanish. Encontrando esto, lo tienes listo, ¿no? Lo tienes todo, ¿sale? Aquí hay varias pestañas, ¿sale? Aquí te explica brevemente. Dice Explain about this map. Aquí te explica lo más nuevo, ¿sale? Del DLC, ¿sale? Aquí te explica how donate, cómo donar, cómo pagar, ¿sale? Los requisitos que tiene que tener tu computadora, etc. Les quiero comentar a toda la gente que quiere comprar el nuevo DLC. The new DLC for Mexico Extremo needs all DLCs originals, ¿sale? Si quieres el DLC de Chihuahua, tienes que tener todos los DLCs originales. Aquí está toda la cuestión de México Extremo, ¿sale? Y la parte más importante, por la que venimos todos, es esto. Las descargas. In this page, in this window, you can find all files, ¿sale? Aquí vas a encontrar todos los archivos para descargar. It's most important, revisar, no sé, I don't know, I don't know how to say, revisar. Check, check this page every day. Es importante revisar esta página todos los días porque diario se actualiza. Diario de actualizaciones, vean, aquí está México Extremo en la versión 2.1.18, actualizado el día 11, ¿sale? Aquí tenemos también nuevamente el día 11 y están todos los archivos que necesitamos, ¿sale? Los archivos base, los tres mapas como tal que requerimos, ¿sale? Los que son del Team Reforma de Blem Torres y compañía son estos que tenemos aquí a la vista, ¿sale? Team Reforma México Extremo. Este es únicamente para la gente que no tiene el DLC comprado, ¿correcto? Para la gente que no tiene ningún DLC de Chihuahua, que es el DLC más reciente, ¿sale? This file is only for people who don't have a paid version, ¿sale? Only for people who don't have paid version, don't have Chihuahua. If you want a México Extremo Pet, you don't want paid, you need to use this file. Sorry for my bad English again, ¿sale? Si no tienen el mapa de Chihuahua, lo nuevo de Chihuahua, tienen que tener, descargar este archivo, ¿sale? Entonces se van a bajar este en la versión más reciente que encuentren, ¿correcto? Para descargar, únicamente le van a picar aquí, Download Here, ¿sale? Le van a picar aquí y la descarga la van a iniciar desde esta plataforma que se llama Chart Mods. Le dan aquí en Confirmar, ¿sale? Y le pican aquí y en Automático va a descargar, ¿correcto? ¿Sale? Va a ocupar también el Mega Resource. Este archivo es sumamente importante. This file is more important because it requires for all maps to work, ¿sale? Incluy 3D Models, Ancense, Prefabs, and Textures. Entonces esto es sumamente importante. Sin esto, don't work. Sin esto no funciona el juego, ¿sale? Sierra Nevada, esto es opcional, pero altamente recomendado. Es la parte que les mostraba en California, ¿sale? Y estos son otros mapas compatibles, pero sumamente importantes del mapa de México para que les funcione a la perfección, ¿sale? Necesitan este, el de Maximap, Meximap, sorry. Ese que les decía de la parte de San Luis Potosí. This is a San Luis Potosí, States of Mexico. It's a recommendation. This mapation, ¿sale? Este de Vida México Legacy, this is a base map. Do you remember? ¿Sale? Si recuerdas, te lo mostré hace unos minutos. Esta es la parte de Vida México Legacy, ¿sale? También se la descargan del mismo método. Este es un mapa externo. This is a PassMod 1.4. Este número puede cambiar, ¿sale? Hay que revisar la versión más reciente siempre, acá de este lado, ¿sale, amigos? ¿Correcto? Este es un trabajo de Pass. Así es el autor. Pass is the author de este mapa. ¿Correcto? Y si tienen el mapa de Coast to Coast, you need this patch. If you have Coast to Coast, you need this patch, ¿sale? Yo no recomiendo este mapa, ¿sale? Coast to Coast, I don't like. ¿Sale? Si tenemos este mapa, es necesario esto, ¿sale? Así que estos dos van juntos. PassMod with this, ¿sale? Esto va juntos, ¿sale? Juntos se descargarían, ¿correcto? Ya que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archivos, lo que vamos a hacer, vamos a descargar, por ejemplo, rápidamente, for example, this, ¿sale? Vamos a descargar este rápidamente. Vamos a darle en confirmar, vamos a darle en descargar, this is, for example, sale, vamos a esperar que descargue, correcto, unos segunditos más, ahí va, ahí va, ahí va, un poco lento, pero ahí va, 5 megas, es lentísimo mi computadora, ¿no? Sale, nos vamos a ir a mostrar carpeta, en tu carpeta de descargas, vas a encontrar, in your folder download, you can find all 7 files, so, 7 files, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, ¿sale? 7 files, so, you need code or copy, ¿sale? Clic derecho, le vas a dar copiar o cortar como tú quieras, copiar en este caso, y vamos a irnos a Documents, American Truck Simulator, Mod, and Page, in this part, ¿sale? Vas a pegar, en esta parte vas a pegar, yo no lo voy a hacer, because yo ya lo tengo, ¿sale? It's here, so, entonces, ya que lo tengamos acá, vamos a abrir nuestro juego, yo lo tengo acá, ¿sale? Y en el gestor de mods, tenemos que acomodarlo, de la siguiente forma, ¿correcto? Ahorita se los voy a enseñar, como lo tengo yo, y como a mí me funciona, y como lo recomienda, en México Extremo, ¿sale? En esta pestaña vamos a encontrar la recomendación, de como realizar la instalación, This is the installation official, for all maps, 6 files, 6 mods, so, en primera posición vamos a poner lo que es el Mega Resource, Luego vamos a llevarnos el Reforma Nevada, luego vamos a poner el Meximap, luego vamos a poner el patch, ¿sale? Luego vamos a poner el Vida México, luego vamos a poner el de Chihuahua, o el de México Extremo, Recuerda que si no pagaste Chihuahua, tendrás que descargar este de México Extremo, ¿sale? Remember, in this part, you can use Chihuahua Paid Mode, or Mexico Extremo, if you don't pay for map, So, this is free, Chihuahua, this is, this is Pay Mode, eh, México Extremo, is free, ¿sale? Ok, entonces vamos a verlo, ¿cómo lo tengo yo? ¿sale? Lo tengo igual, de hecho aquí está el Mega Resource, ¿correcto? Aquí tengo Sierra Nevada, aquí está, igualito, luego tengo Meximap, igual, Luego tengo el patch, igual, luego tenemos Viva México Legacy, ¿correcto? Luego tenemos Chihuahua, o México Extremo en su defecto, depende, ¿no? ¿sale? Y por último, Pass Mode, ¿correcto? This is the correct order for map work, ¿sale? Esta es la forma correcta para que el mapa funcione, si tienes más mapas y demás, habría que ir probando dónde acomodarlos, en la parte superior supongo, o en la parte inferior, desconozco, es tutorial que sirva únicamente para las zonas que yo tengo, en general si quieren ver cómo tengo mis demás mapas, if you want to see my old maps, my old mods, it's this, ¿sale? Aquí tenemos clima, world, sounds, syncs, engine, voice navigation, real companies, and other maps, arriba, ¿sale? Así que, pues, ahí está, ¿correcto? Vamos a salir, confirm, and continue, vamos a darle a continuar, la primera vez que cargues tus mapas, the first time you load mods, this part is so, 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 so slowly, ¿sale? Muy tardado, esta parte va a ser muy tardada, pero valdrá la pena completamente, ¿sale? Así que, de por sí tarda un poquito en abrir, aunque ya lo hayas abierto varias veces, pero porque el mapa sí queda muy extenso y con cada DLC nuevo que va saliendo, de igual manera nos vamos, este, se va volviendo más longevo, ¿no? el, el mapa de, de México, pero pues les digo que vale realmente muchísimo la pena, ¿sale, amigos? Entonces, pues hasta aquí va a llegar el tutorial, amigos, este video, thanks for watching, I hope this information is utility for you, espero que esta información sea de utilidad para ti, te muestro el mapa, así es como queda, vean, the perfect connection, perfecta la conexión, así es como se tiene que ver, this is the correct way, you can see, if all instructions, eh, están correctas, me da risa porque se me va, se me va el verbo, se me va como hablarlo en inglés, pero bueno, la intención es esa, ojalá le sirva, ¿sale? esta parte así es, sale todo aquí conectado, bien, y pues, it's all, ¿sale? disfrútenlo, disfrútenlo, espero que les haya servido, links, direct links, in the video description, ¿sale? vamos a dejar los links directos, de, esto, de Team Reforma, ¿correcto? esta, la homepage, va a estar, en el link de descarga, y aquí vas a poder buscar, tus mods, te recomiendo mucho, que esto lo revises, de manera frecuente, ya que, se actualizan muy seguido, los, 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 los archivos, ¿sale? así que, para que no te quedes, con la versión, atrasada, o tengas, errores, cuando ya se corrigieron, pues, chécate esos archivos, ¿no? que tengas los más, los más recientes, ¿correcto? y pues, sin más ni más, yo fui el Mexican Trucker, espero que, te haya gustado, si fue así, pues, házmelo saber, con un like, nos vamos a ver, tú y yo, en un siguiente video, hasta la vista, chavalones, fierro, vámonos, Eblem Torres, Raúl Martínez, gracias por la confianza, y por su excelente trabajo desarrollado, en este juego, Jordi, pasmo, thank you también, hasta luego, a la bolissa, de pronto, yo venía, bien cerquita de mí, yo vi de una culebra, mirando hacia a mí, yo grité, ay, la culebra,